...para vivir con el Señor, y por lo tanto, desde aquí tenemos que aprender y vivirla. Nosotros no solo tenemos que oír, sino que tenemos que satisfacerlo y vivirlo. Gracias, Señor. Dios le bendiga a mi hermano pastor, a mi hermano obispo. Gracias, Señor. Vengan, si me permitió estar aquí, en este lugar. Aquí nuestro hermano pastor Juan, Dios le bendiga. Mi hermano pastor Gabriel, mi hermano pastor Emilio. Mis hermanos ancianos, Dios le bendiga. Cada uno, mis hermanos diáconos, Dios le bendiga. Así, pues, mis hermanas, también cada uno diáconos, si hay ayudadores, cooperadores, ayudadoras, cooperadoras, Dios le bendiga. Y todos mis hermanos, de este lugar, tanto como han llegado, pues, ya, pues. De almirante, de changuinola, bueno, ahí un poquito de todo, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga a las hermanas. Bueno, mis hermanos, siento agradecido con el Señor, una vez más, por concedernos esta oportunidad, que si uno comienza a pensar por la distancia, no es fácil para la carne. Pero sabiendo, mis hermanos, que esto lo hacemos por amor a Dios, por amor a nuestra salvación. Y así vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo a los hermanos. Bueno, nuestro hermano pastor general, a mi hermano, saludo. Gracias al Señor, y mi esposa, mando a saludo. Gracias al Señor, bueno. Vierna, medianoche, salimos de allá, Guavito. Y bueno, miramos que está ahí, que es largo. Ya habíamos bajado una vez acá, pero quedamos descansando en Tolote, y hasta el día siguiente venimos. Hoy, pues, ya le hicimos un solo viaje, y es un poco costoso. Y, bueno, gracias por, hermano, el tío de Obispo, que nos acompañó, y al deseo de venir. Ya habíamos acordado con Daniel, que iba a venir conmigo. Y bueno, se anexaron dos más, y bueno, nos sentimos alegres poder acompañarnos. Bueno, bueno, nos disdicultó todo. Tenemos que, uno que no está acostumbrado, aunque uno que está acostumbrado, pero siempre, si es de camino largo, siempre sale la dolencia. Pero, esto no es para cobardarnos, sino es para seguir, porque, sabiendo que todo esto es menester. Gracias, Señor, y esperando, hermano, que todos que han hecho esfuerzo, sabiendo que es un poco dificultoso, pero, esperando que puedan permanecer sus sacrificios, un día pueda recibir su pago cada uno, mis hermanos. Para esto hacemos el sacrificio. Y así, pues, ya esta es la tercera vez que Dios me ha permitido llegar. Con el deseo, si Dios siempre hemos dicho, siempre, cuando hay una salida o tengo que salir, yo oro a Dios, le digo, Señor, si usted me concede salud, voy a ir. Y siempre Dios me concede salud para poder estar mis hermanos, con los hermanos, donde he sido, pues, y también de poder nuevamente estar en esta casa de oración para poder saludarlos. Así que, gracias, pues, en esta mañana, por este día que Dios nos tiene aquí reunidos una vez más, enseñándonos. Para esto Dios nos reúne. Para enseñarnos, no solamente, mis hermanos, en nuestra vida espiritual, sino aquí físicamente. Aquí físicamente nosotros tenemos un costumbre de vivir cada uno a nuestra manera, pero cuando el Señor nos trae en el camino, nos va a ordenar. nos van aconsejando, nos van molestando, y así vamos a ir, como dice la palabra, creciendo en la obra. Vamos a leer el versículo en esta mañana, hermanos, los que estaban estudiando. Amén. Esta, pues, hermanos, que os proguemos y exaltemos en el Señor Jesús de la manera que fuiste enseñado de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios activa ya y creciendo más. resta, pues, hermanos. Lo que nos resta, mis hermanos, de seguir adelante. Lo que nos falta para hacer, lo que no hemos podido lograr, tenemos que aportarnos. por eso la palabra no sé cuántas veces Dios nos va a permitir nuevamente llegar en este lugar, todo eso tenemos por delante. Y así otra cosa que no hemos alcanzado. resta, hermanos, que vos roguemos y exhortemos en el Señor Jesús. Siempre la enseñanza de nuestro hermano Pablo es con ruego. De igual manera nosotros hoy, hermanos, tenemos que muchas veces rogar a nuestros hermanos, aconsejarlo una y otra vez para ir acomodándonos acá en el Evangelio. Por eso la palabra dice roguemos con súplica exhortemos exhortemos con la palabra del Señor aconsejándonos dice que de la manera que fuiste enseñado hoy el Señor nos está enseñando a través de la palabra de qué manera nos conviene y andar y agradar dice la palabra en este camino. Y nosotros procuramos obedecer la palabra del Señor vamos a poder alcanzar lo de Dios y agradar a Dios porque ahorita mismo mis hermanos en cada uno de nosotros no estamos dice la Escritura para agradar a nosotros y no lo que Dios nos ha enseñado es agradar a Dios y por eso cada uno ahora nos toca hermanos esforzarnos procurar de vivir la enseñanza luchar por aquello porque estamos llamados a un lugar donde nosotros no vamos a vivir a nuestra manera aquí estamos reunidos mis hermanos cada hay orden de esta manera estamos siendo enseñados de la palabra de Dios fuiste enseñado de nosotros de como conviene andar por eso Pablo siempre exhortaba al pueblo aconsejándonos amonestándonos que él siempre se esforzaba no codiciando de nada de otros ante bien humanos les servía para trabajar y todo esto son una enseñanza para nosotros mis hermanos para que nosotros vayamos aprendiendo de como agradar a Dios así vaya creciendo creciendo en el conocimiento de Dios creciendo aquí físicamente en la materia acá mis hermanos de como vivir de como andar de como agradar a Dios porque por el tiempo que nosotros hemos estado aquí oyendo la palabra diario dice Pablo que ya debiendo ser maestro a causa del tiempo dice hebreo los 5 verso 12 porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo tenéis necesidad de volver a ser enseñado cuáles sean los primeros movimientos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido Pablo ven porque debiendo ya ser ya maestro a causa del tiempo y nosotros todos sabemos todos sabemos esta enseñanza que estamos estudiando sabemos donde está el versículo sabemos donde está el capítulo de esta enseñanza pero ahora nosotros tenemos que tenerlo aquí en práctica y la palabra nos dice debiendo ya ser maestro a causa a causa del tiempo de 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 varios años que cada uno de nosotros estamos aquí ya hay un ejercicio que nosotros tenemos que ir practicando y viviendo hermano si nosotros mandamos a un niño a nuestros hijos en la escuela ¿para qué? para que ellos vayan creciendo sabiduría entendimiento la enseñanza la materia que se le da pero si lo mandamos a la escuela y allá llevó y no trajo tareas y vino tiró va un año va dos años va tres años estaremos bien con él o con ella es un fracaso y así de esta manera mis hermanos estamos aquí en un estudio en un estudio para que el hombre de Dios pueda ser incluido dice la palabra y dice volver a ser enseñado aunque la palabra bien que no dice aunque sepáis pero no dejaré de amonestar claro es así pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte cuando la palabra nos enseña ya no debemos estar reclamando ya no debemos estar yendo a la ley ya no debemos estar peleando por terreno ya no podemos estar teniendo enemistades entre nosotros nos enseña lo estamos haciendo hermanos es un poco difícil para esto que lo que de nosotros es de nosotros pero el señor Jesús dijo aprende de mi en esta palabra estamos siendo enseñados para que nosotros sigamos aprendiendo cada día aprendemos una cosa cada día aprendemos una cosa aunque quizás nosotros lo veamos que no es algo que tenga importancia pero sí si nosotros ponemos cuidado aprendemos alguna cosa en este viaje que hicimos hoy ayer alguno aprendió algo vio algo no este bueno entonces nosotros lo que vemos bien esto debemos hacer a ser enseñado de nuevo cual sea los primeros rudimentos de las palabras de Dios de nuevamente cuando nos dice mis hermanos cuando la palabra nos dice que cada uno sepa tener su base en santificación lo hacemos ya hemos oído ya hemos oído quizás día y nada pero todavía nosotros no hemos nos falta entonces la palabra viene tiene que volver a decir tiene que volver a repetir algunas ocasiones yo he escuchado algunos hermanos ya yo sé esta palabra si lo sabe pero no lo ha puesto por otro entonces de nada sirve de la palabra de Dios a que habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de maja en la congregación hay alguno que no quiere oír palabra exhortación cuando se dice hay que apartarse de la contaminación cuando se dice no comunión con el mundo no amistades con el mundo Dios nos enseña Abraham Dios nos enseña no no amistad con el mundo y muchas veces nosotros tenemos más confianza con el mundo de la iglesia ok no lo odiamos ellos tienen su manera de pensar de su manera de vivir y si nosotros de muy poca oración en vez de como dice la escritura en vez de nosotros convertir ellos a nosotros ellos nos convierten nuevamente es por eso la palabra nos dice mis hermanos necesidad nuevamente porque los niños los niños pequeños ellos toman cosas livianas no puede tratar duro así mismo nosotros también en nuestro pensamiento hermanos cuando viene la palabra de exhortación de corrección pensamos que nos que lo estamos regañando no es por el bien para esto la escritura el señor nos dejó a través de estos varones hoy son nuestras enseñanzas como dice la palabra allá en romano 15 4 porque las cosas que fueron escritas porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de la escritura tengamos esperanza ven porque las cosas que antes fueron escritas desde el principio fue la palabra de Dios a través de los profetas de los leyes de los salmos todo eso fueron escritas mis hermanos para su pueblo para los hijos de Dios hoy la palabra llega a nosotros nos dice para que para nuestra enseñanza fueron escritas hoy lo estamos estudiando hoy la tenemos que vivir hoy esta palabra nos amonesta para que vayamos aprendiendo en el conocimiento de Dios por eso la escritura dice no conforme a este ciclo más renovado por vuestro entendimiento que experimenté cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta hoy estamos experimentando lo que el consejo la palabra que Dios nos ha dado día tras día si es verdad o no es verdad si es bien conviene a nosotros eso lo estamos experimentando entonces para eso fueron escritas nuestras enseñanzas para que por paciencia y por la consolación de esta escritura hermano de esta palabra dice tengamos esperanza la palabra viene nos da una esperanza que lo que Dios nos ha prometido eso un día tiene cumplimiento entonces que nos toca es obedecer obedecer a la palabra de Dios que cada uno seamos instruidos amonestados para que seáis hijos de Dios dice ahí filipense eh no quince no quince amén no quince para que seáis irreflexibles y sencillos hijos de Dios sin culpa en medio de la nación madrina y perversa entre los cuales les planecé con luminares en el mundo para que seáis irreflexibles que nadie tiene que señalar y puede señalar pero que diga ese hijo de Dios ese hijo de Dios si para que seáis irreflexibles que nadie nos esté señalando mira esto anda por allá peleando por una gallina anda peleando por un pedazo de terreno no llamándose hermano que nadie nos esté hablando de esta manera mis hermanos dice sencillo la palabra sencillo nos lleva a la humildad que no podemos entender la palabra humildad o sencillo o pobre es andar sucio no sencillo es persona manto bondadoso amoroso comparte no se siente más superior que el otro porque tiene más educación aquí materiamente dice la palabra sencillo hijo de Dios sin culpa en medio de las naciones malignas sin culpa hermano es bonito cuando nosotros andamos en las ordenanzas de Dios es bonito pero cuesta cuesta pero para esto hay que orar para esto Dios nos enseña tenemos que ir acomodándonos ya lo que tuvimos en el mundo pasado ya estuvimos haciendo allá ya no ahora somos diferentes por eso el hijo de Dios sin culpa dice la palabra en la nación de las naciones malignas y perversas que es lo que no hay en este mundo ahora hay mucho maldades ya la gente está corrompido ya no hay vergüenza hermano y nosotros estamos apartados de aquí estamos aquí con la esperanza de un día estar con el Señor dice la palabra perversa en los cuales resplandeceis como luminares dice la palabra hijo de luz por eso dice iluminares nosotros como como creyentes estamos en un pueblecito donde estemos lo que está a nuestro alrededor no tiene la vida que vamos a hacer por eso la escritura dice ten cuidado y esto hay que orar bastante mis hermanos para que nosotros podamos presentar como hijo de Dios iluminares dice la palabra en el mundo donde hay un luz no hay oscuridad todo está clarito pero donde no hay luz tiniebla pecado y nosotros Dios no ha sacado de aquella mis hermanos maldades del pecado hoy no tiene aquí enseñando y así vaya y creciendo por eso vamos a leer uno o dos versículos más dice la palabra Pablo extortando al pueblo le dice que vamos a leer allá en libro de los hechos 20 25 vamos a leer 26 27 por tanto yo protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos porque no he reunido denunciaros todo el consejo de Dios Pablo acordando al pueblo por tanto yo protesto en el día de hoy acordando al pueblo hoy le estoy acordando nuevamente a ustedes que yo soy limpio de la sangre de todos es decir ya te aconsejé ya te enseñé ya te hablé y si usted se va y vuelve atrás nuevamente ya no tengo que ver como estamos hermanos lo que estamos aquí el año próximo todo esto debe estar aquí y los que no vinieron también pero si venimos y no están se van se fueron porque les faltó consejo no hoy hay ministerio que Dios lo ha llamado es para llevar la palabra hermanos es para aconsejar de un ayudador hacia adelante cada uno tiene su don hay un límite porque un ayudador no puede exhortar igual que un anciano un pastor no no tiene que estar limitado no estar en la casa Dios me trae en el evangelio en 2000 muy muy enfermo pude recuperar de ahí comencé a caminar día tras día día tras día sin el trabajo salía hoy yo veo algunos mis hermanos dice sale temprano dice salí muy cansado no puedo ir al punto dice ya eso interesa y Dios no quiere un hermano perezoso quien quiere un hermano trabajador que se fuerce por eso Pablo le dio a Timoteo que fuerza actitud y humilde y eso es lo que nos toca cada uno de nosotros hoy necesitamos juventud gracias por estos ayudadores que están ahí esos son días de mañana si se fuerza para visitar esta obra por aquí ya nosotros quizás si hay carretera venimos en el carro ya nosotros ya estamos llegando al final necesita jóvenes las hermanas jóvenes que fuerce que apoye la obra del señor como mucho mis hermanos hoy la juventud inspira a ser un maestro un profesor un abogado y aquí hermano cuánto anhela ser ayudadores una cosa es anhelar y otra es de ponerlo por obra no es bueno no es malo de desear un ayudador un cooperador bueno pero eso tiene su y por eso Pablo dice ya soy limpio de la sangre de todos ya te aconsejé así que lo que te vaya a pasar ya no es mi culpa eso es lo que quiero decir Pablo al pueblo por eso dijo porque no he rehuido de anunciarlo todo el consejo de Dios yo no te he negado lo que tengo que decirte ya te lo dije porque alguna vez hermano alguna vez nosotros como enseñadores no exhortamos por por temor y por alguna cosa porque quizás pues decimos y decimos esto y los hermanos se van a ir retienen pero Pablo dice no es rehuido yo te he dicho todo la verdad eso que quiere decir en la enseñanza de anunciarlo el evangelio la palabra de Dios cual nos amoneta día tras día mis hermanos ahora nos toca poner por obra esforzarnos porque la escritura dice es inspirar adivinamente para enseñar para corregir para instituir y toda buena para que el hombre de Dios sea perfecto entonces aquí estamos a través de la palabra la palabra nos va a ir perfeccionando hermano perfeccionando en este camino para estar preparado un día estar con el Señor por eso la palabra nos aconseja así vaya y creciendo así lo que nos está aconsejando aquí nuestro ministerio nuestros enseñadores así vamos hoy creciendo no de altura de altura ya no vamos sino en el conocimiento de la palabra de Dios Dios le bendiga en esta mañana siento agradecido mi ser mi ser